Hola, hoy les traigo algo muy diferente, resaltando la labor del compositor Vallenato, la melodía que he plasmado en cada una de estas obras. Quiero que me digan en qué canción está y cuál es su autor. Una que dice... Hoy está. Hoy está. Hoy está. Este es bloque que viene de uno de esos autores que llevan el alma que dice... Hoy está. 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 Hoy está Oesta que dice... ¡Gracias! 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 O esta... O esta super obra que grabó el maestro Jorge Ñate, la única que les voy a revelar, y usted dice en su autora... Fue este.... Ese pase fue de tono de oro mundial... Este pase fue de tono de oro mundial... ahí estaba que la piensen